Bueno, el tema de hoy nuevo es la parte de histogramas y distribución de Gauss, pero antes de arrancar con esto vamos a hacer un pequeño repaso de algunos temas que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que en la clase pasada el objetivo era, dada una medición, cómo expresa el resultado de esa medición? Lo que habíamos visto era que una medida, una lectura, una medición se expresa a través de un valor central representativo de esa medición y tiene asociado una incerteza absoluta a épsilon. Absoluta porque tiene unidades, la misma unidad que la magnitud, y se expresa de la forma x más menos épsilon, o sea, queda definido un intervalo y siempre acompañado de la unidad adecuada. Habíamos hablado de que si hacíamos una única lectura, si hacemos una única medición, lo único que podemos colocar como valor central es esa única medición, y como error, como incerteza absoluta, lo único que tenemos es el error instrumental. Pero que si hacemos muchas lecturas, hacemos n lecturas, donde n era el tamaño de muestra, la lectura la podemos expresar de otra manera. Como valor central podemos proponer la media y como error, como error absoluto, como incerteza absoluta, la raíz cuadrada de la suma del error instrumental al cuadrado y el error estadístico al cuadrado, donde el error estadístico al cuadrado era el desvío estándar muestral sobre la raíz del número de datos, que era también llamado error estadístico, error estándar o desvío estándar de la media. Entonces recuerden que este intervalo está centrado en la media, habíamos hablado que la media era una medida de posición, de centralidad de un conjunto de datos, y el error estadístico tiene asociado el desvío estándar muestral, que es este valor S, que da una idea de la dispersión de los datos, de cómo están dispersos los datos respecto a la media, y este S está dividido por la raíz del número de datos, y este cociente S sobre raíz de n es lo que en estadística se llama desvío estándar de la media. Entonces acá volvemos a tener la expresión, esta X raya más menos raíz cuadrada del error estadístico al cuadrado más error instrumental al cuadrado, con error estadístico igual al desvío estándar muestral sobre la raíz del número de datos, y habíamos dicho que tanto X raya como S se estabilizan a medida que el n crece, la estadística siempre es más significativa cuando los tamaños de muestras son grandes, entonces si uno calcula el promedio de tres datos, y calcula el desvío estándar de tres datos, se agrega un dato más, por supuesto que va a producir cambios. Pero a partir de un cierto n, en general, la X raya, o sea la media y el desvío estándar muestral, tienden a estabilizarse y a no variar. Y además el error instrumental es independiente del número de datos, por lo cual el único término que depende del número de datos es el error estadístico, que es el cociente del desvío estándar muestral, que es independiente del n, es fijo, y en el denominador tenemos la raíz del número de datos. Cosa que si aumentamos el n, como está en el denominador, el error estadístico crece. Lo que nos dice la estadística es que aumentando el número de datos podemos hacer este error estadístico, este desvío estándar de la media, tan grande como querramos. De hecho, fíjense en la suma de arriba, que tenemos la suma del error instrumental al cuadrado y el error estadístico al cuadrado, tomando un n grande podríamos hacer que el error estadístico al cuadrado tienda a cero y quedarnos solamente con el error instrumental. Sin embargo, habíamos discutido que hacer infinitas mediciones, la estadística puede decir, tome el n más grande que pueda, porque no tiene en cuenta que cada medición tiene un tiempo y tiene un costo. Pero si uno tiene en cuenta el tiempo y el costo, la pregunta sería, bueno, ¿hasta dónde conviene forzarse en la medición? O sea, ¿cuándo puedo considerar que el número de mediciones es adecuado? Bueno, en general se habla de un balance óptimo que se logra, o sea, tener un n óptimo cuando el error instrumental y el error estadístico son del mismo orden. Entonces, para calcular ese n óptimo, lo que hacemos es igualar el error instrumental al error estadístico. Fíjense, error instrumental igual al desvío estándar muestral sobre la raíz del número óptimo de datos. Ya no es el n general, sino el n óptimo porque planteé la condición de igualdad entre el error instrumental y el error estadístico. Y si despejo de acá el error, el n óptimo, lo que vemos es que el n óptimo es aproximadamente el desvío estándar muestral sobre el error instrumental elevado al cuadrado. Y que si tomo n mayores o iguales que el n óptimo, me aseguro que el error estadístico es del mismo orden del instrumental o bien más bajo. ¿Cómo se hace esto en la realidad? Lo que habíamos dicho es, yo de antemano puedo saber qué instrumento uso y qué error instrumental tengo, pero no puedo saber qué dispersión tienen mis datos, cuál es el desvío estándar. Pero lo que habíamos dicho era que el desvío estándar era poco susceptible o poco, depende poco del número de datos. Es más, tiende a estabilizarse cuando el número de datos aumenta y se mantiene constante. Entonces se pueden hacer unas 10, 15 mediciones, calcular el desvío estándar de esas mediciones, dividir ese desvío estándar para el error instrumental, elevarlo al cuadrado y calcular el n óptimo. Y uno se fija cuántas mediciones tiene que hacer. Si uno midió 15 mediciones, calcula el n óptimo y el n óptimo da 100, sabe que le quedan 85 medidas por hacer. De hecho, en la guía de hoy van a ver que les vamos a dar un conjunto de 200 datos que se corresponden al periodo del péndulo para un péndulo simple de longitud fija. Y alguien midió 200, un grupo midió 200 datos. Y van a tener que calcular, estimar el n óptimo y ver si ese grupo midió por debajo de esta condición óptima. O sea, si para esa cantidad de datos que midieron, el error instrumental sigue siendo más alto, sigue siendo más bajo que el el error estadístico, o bien ya se equipararon, o bien el error estadístico es mucho más bajo que el instrumental. Esa es una cosa que tienen que calcular en la guía. El objetivo de la explicación de hoy es introducir a otra parte que van a usar hoy, que es la parte de visualización de los datos. Ya habíamos visto que una forma de visualizar nuestros datos es a través de una recta. O sea, en la recta yo puedo ubicar mis datos, esa recta no tiene números, pero digamos como que tiene una escala y tiene unidades, yo puedo ubicar mis datos, y yo de ver la recta veo que, bueno, ahí está marcado cuál es el X raya, veo que hay mayor concentración de datos alrededor del X raya, y que después hay algunos datos un poco más alejados, casi igual cantidad de cada lado. Pero existen formas mejores para visualizar, que es a través del gráfico inferior, que es el histograma. El histograma no es más ni menos que un gráfico de barras, que se origina de la siguiente manera, se divide el eje en el que están los datos en pequeños intervalos, y se cuenta la cantidad de datos que cae dentro de cada uno de esos intervalos. Y se hace un gráfico donde se grafican estas barras, y se le coloca como altura la cantidad de datos que cayó en cada intervalo. Esto que conté así, muy rápido, es lo que vamos a ver en el slide siguiente. Y acá ven, tenemos el eje X con los datos, divido el eje en espaciado constante, o sea en intervalos siempre del mismo tamaño, esto es importante, y me fijo la cantidad de datos que cae en cada uno. A la cantidad de datos que cae dentro de cada intervalo se lo denomina frecuencia absoluta. Entonces fíjense que tenemos una una serie y una fila de las frecuencias absolutas. Fíjense que en el primer intervalo hay un dato, en el segundo hay un dato, en el tercero hay un dato, en el cuarto hay tres datos, en el quinto hay tres datos, y hay un intervalo en el que no hay ningún dato. Y este gráfico nos lleva al gráfico verde, estas frecuencias absolutas nos llevan al gráfico verde. Imagínense que va de 0 a 10, o sea que pueden ser las notas de un de un estudiante, que no le está yendo muy bien, porque el promedio, o sea la mayor cantidad de notas van entre 4 y 5, pero lo que nos permite ver este histograma es que bueno, la mayor cantidad de notas está entre 4 y 5, después tiene notas más bajas, tiene notas más altas, no sacó ninguna nota cercana a 8, digamos, o sea, nos permite visualizar más cosas que ver una recta. En un histograma de frecuencia absoluta, o sea donde la altura de cada intervalo me da la cantidad de datos que hay en ese intervalo, si yo sumo las alturas de todos los intervalos, cuánto me tiene que dar, si n es el valor total del número total de datos o tamaño de muestra. ¿Alguien? ¿Se imaginan cuánto me tiene que dar la suma de las alturas? Yo lo que hice es repartir. ¿Cuánto? El número total de datos. El número total de datos, correcto, porque si yo dividía el número total en cajitas, si yo cuento lo que hay dentro de cada cajita, me tiene que dar el n total. Otra forma de graficar es, en vez de usar la frecuencia absoluta, es dividir a la frecuencia absoluta por el número total de datos, y me da la frecuencia relativa. Fíjense que con esto origino el gráfico en azul, el gráfico de la derecha, y no hay diferencias entre el gráfico de la derecha y el gráfico de la izquierda. Solamente veo diferencias si veo los ejes. En uno tengo el número de datos, y en otro tengo el número de datos normalizado por la cantidad total. Entonces, si acá sumo las alturas de cada uno de los intervalos, digamos, de las barritas, sumo cada una de las alturas, en vez de sumarme el número total de datos, me tiene que sumar uno. Porque yo dividiría el número total de datos a cada altura por el número total de datos. Entonces, en un caso las alturas me suman n, y en el normalizado o relativo, la suma de las alturas es igual a uno. Esta es la forma de construcción del histograma. El histograma no lo vamos a hacer nosotros a mano de esta manera, sino que lo va a hacer el software de análisis de datos, el Origin o el Sci-David. Como es el histograma típico que solemos obtener en los experimentos de laboratorio, en ciertos experimentos de laboratorio, son histogramas de este estilo. Histogramas simétricos y acampanados. ¿Y cuándo se obtienen estos? Cuando lo que yo quiero medir es, en general, un valor fijo, pero que se ve influido por variables no controladas en el experimento, que a veces pueden afectar por exceso y a veces pueden afectar por defecto. Así como habíamos hablado de las incertezas que eran aleatorias, bueno, va a haber variables no controladas en un experimento que hacen que a veces algo me dé por exceso y a veces me dé por defecto. Por ejemplo, el periodo de un péndulo de longitud constante es un valor fijo. Se puede calcular cuánto es. Sin embargo, cuando uno lo mide, tiene una cierta dispersión. De hecho, este es un histograma de uno de los conjuntos de datos de periodos del péndulo, y sin embargo no da un valor constante. Pero lo que sí se observa es que hay una barra central, donde está concentrada la mayor cantidad de datos. Después tenemos barras de menor altura a ambos lados, más o menos simétricas, y las barras van disminuyendo la altura a medida que nos vamos alejando del centro. Y esto es lo que hablamos de forma acampanada y simétrica. Fíjense que más o menos está marcada donde está la media, y aproximadamente, no perfectamente, el histograma de un lado es el espejo, el lado derecho es el espejo del lado izquierdo. Esto es lo que uno espera de un experimento de laboratorio como el que yo les relaté. No quiere decir que todos los experimentos de laboratorio sean de esta manera. Les voy a plantear un experimento muy sencillo como para que vean un histograma distinto. Si el experimento es arrojar un dado y anotar qué número se obtiene, yo tiro el dado, sale un 1, tiro el dado, sale un 6, tiro el dado, sale un 1, tiro el dado, sale un 5. Al principio puede ser que salga más una cara que otra, pero si el dado está compensado, no es un dado equilibrado, no está cargado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6? Es la misma para todos. Entonces si yo mido muchas veces, o sea, mido 1.200 veces, yo espero que más o menos 200 veces, alrededor de 200 veces, me aparezca cada una de las caras del dado. O sea, tenga igual probabilidad de aparecer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Y acá tenemos el histograma de un experimento hecho así, que se tiró aproximadamente 1.000 veces, y tenemos cuántas veces ocurrió el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Es un histograma simétrico? Sí. ¿Es un histograma acampanado? No. No hay mayor concentración de datos alrededor de un valor medio, acá el valor medio que es 3,5. No, es 3. A ver, no. Sí, 3,5. No tenemos una distribución simétrica, pero no acampanada, no hay una máxima concentración de datos alrededor de un valor central, y que va disminuyendo a medida que nos vamos alejando. Sino que fíjense que es uniforme casi el valor de la frecuencia de ocurrencia para todos los valores. De hecho, para cuando vean biometría o estadística, histogramas así tienen asociados una distribución teórica que se llama distribución uniforme, cuando todos los datos poseen igual probabilidad de ocurrencia. Histogramas típicos también que pueden obtener en un experimento de laboratorio, lo ideal es que el histograma sea, vean los histogramas de la derecha, los primeros vemos que arriba tenemos un histograma que decimos que es simétrico, y abajo decimos que es unimodal. La clase pasada lo que habíamos dicho era que la moda no se utilizaba en general como medida de posición habitual, como medida de centralidad. Uno no pregunta cuál es la moda de tus datos, tampoco pregunta cuál es la mediana de tus notas, no en la carrera. Uno pregunta el promedio porque es lo más difundido, pero uno podría calcular la mediana. La moda no está tan de moda, digamos, no es muy usada. Sin embargo, es usada para la descripción de distribuciones o de la descripción de histogramas. Decimos que un histograma es unimodal cuando vemos que parece que los datos se distribuyen alrededor de un valor central. Por eso decimos que hay una única moda. Puede haber dos datos muy cercanos con igual probabilidad de ocurrencia, pero si uno mira el histograma, parece tener un único pico. Como una sola montaña. Un histograma bimodal del lado sería como tener dos montañas, como si fueran dos histogramas individuales unimodales superpuestos. O sea que tienen dos picos. Y pueden tener más de un pico y hablamos de histogramas multimodales. Pero a su vez podemos tener histogramas unimodales que no sean simétricos, que son los casos de arriba, que son distribuciones, por ejemplo, con asimetría negativa, cuando las colas a valores bajos son más largas y se acortan abruptamente para valores altos. Y la asimetría positiva exactamente lo espejo. O sea, para valores bajos caen rápidamente las distribuciones y para valores largos, para valores altos, las distribuciones caen lentamente. O sea, son distintos tipos de asimetrías, de deformaciones del histograma esperado. A veces suele ocurrir esto. ¿Qué pasa cuando el número de datos crece? O sea, hablamos de la estadística. Con la estadística usamos poca cantidad de datos, pero la estadística hace uso de la teoría de probabilidades. Y en general la teoría de probabilidades trabaja cuando el número de datos es infinito, digamos. O sea, cuando tenemos la población completa. Entonces podemos decir que un histograma siempre tiende a alguna distribución. Cuando el n es grande, tiende a alguna función. Se parece a alguna función descripta por la teoría de probabilidades. En el caso de los histogramas, lo que se ve es que cuanto mayor es la cantidad de datos que uno tiene, más chico es la longitud del intervalo que uno puede tomar. O sea, ¿vieron que yo tenía la recta con los puntitos? Si yo hubiese tomado intervalos más chicos, seguramente iba a haber un montón de intervalos en los que no iba a haber ningún punto. O sea, no iba a haber ningún dato. Pero si yo seguía muestreando y tomando más datos de ese experimento, empiezan a aparecer datos y empiezo a completar intervalos que no tenían ningún dato. Y en general lo que pasa es que los histogramas, además de completarse y no haber hueco, empiezan cada vez a suavizarse más. O sea, los histogramas estos que están escalonados empiezan a volverse más continuos y tienden a una función. En el caso de los histogramas nuestros de interés, que hablamos de histogramas que son simétricos y acampanados, la función hacia la cual tienden o la distribución de probabilidad a la cual tienden se llama función de distribución de Gauss o también función normal o distribución normal. Es una curva que depende de la magnitud de X y vemos acá la expresión. G de X es una función exponencial. En el exponente tenemos menos X raya menos X al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado y un factor preexponencial que es N sobre sigma por raíz de 2 pi. Fíjense que N es el número total de datos y aparecen dos parámetros, X raya y sigma. X raya ya les da una idea de que X raya se parece a lo que habíamos llamado la media en la media muestral. Bueno, el sigma, habíamos dicho que el desvío estándar muestral se notaba con la S, pero que a veces se lo llamaba con sigma. Bueno, estos parámetros X raya y sigma vendrían a ser la media y el desvío poblacionales o teóricos, a los cuales uno obtendría si tuviera la población completa. ¿Está bien? ¿Y qué características tiene la función de Gauss? Fíjense que acá está marcado que está centrada en X raya. O sea, este valor X raya lo que me da es el centro de la función de Gauss o gaussiana, y en X raya más sigma y X raya menos sigma tenemos los puntos de inflexión de la curva. Que si recuerdan de análisis los puntos de inflexión es donde cambia la concavidad. O sea, paso de cóncavo a convexo o de convexo a cóncavo. Vamos a ver en más detalle cómo varía una función de Gauss en función de los parámetros. Abajo a la derecha tenemos tres funciones de Gauss que poseen el mismo valor medio, X raya, pero distinta dispersión, o sea, distinto ancho. Y este ancho está dado por el sigma. Cuanto más chico es el sigma, más angosta es la función de Gauss. O sea, en el caso azul tenemos un sigma más chico, en el caso rojo aumenta el sigma y en el caso verde tenemos el sigma más grande. En el gráfico de arriba a la izquierda tenemos tres curvas en los cuales varía tanto el valor de X raya como el de sigma. Y fíjense que X raya me da el valor central. La curva roja está centrada en 3, la curva azul en 8 y la curva verde en 10. Y en el caso de la curva 1 tengo sigma igual 1, tengo un cierto ancho y fíjense que para la curva azul sigma es 0,4 y se redujo el ancho de la función de Gauss y para sigma 1,6 aumentó el ancho de la función de Gauss. O sea, que la media es X raya me determina el centro, la posición y el desvío está relacionado al ancho. Ahora vamos a ver de qué manera está relacionado al ancho. Por eso vamos a analizar un poquito cuáles son las propiedades de la distribución de Gauss. Las propiedades de la distribución de Gauss son las siguientes. Si uno grafica la distribución de Gauss y determina los puntos de inflexión que dijimos que era X menos sigma y X más sigma el área en el intervalo el área debajo de la curva entre X raya menos sigma y X raya más sigma es el 68% del área total. Entre X raya menos 2 sigma y X raya más 2 sigma se encuentra el 95,4% del área total. Y entre X raya menos 3 sigma y X raya más 3 sigma se encuentra el 99% del área total. O sea, en una distribución de Gauss entre X raya más menos 3 sigma tengo el 99% del área. Y esto va a tener una implicancia sobre los histogramas que nosotros calculemos cuando suponemos que la distribución es normal. Y habíamos dicho también que el ancho estaba relacionado a sigma. De hecho, fíjense que el ancho a la altura de los puntos de inflexión es dos veces sigma. Acá aparece W porque es W como lo llama el sigma el origin para mostrar que hay una equivalencia entre omega y sigma. ¿Está bien? Muchos paquetes estadísticos usan distintas letras para lo mismo. Igual que las distintas bibliografías. Acá en el punto de inflexión va de X raya más sigma a X raya menos sigma. Entonces el ancho a esa altura es dos sigma. ¿Está bien? Y hay otro ancho importante que es el ancho a la mitad de altura. No el ancho donde están los puntos de inflexión sino el ancho a media altura. Mido la altura de la función de Gauss me fijo la altura a la mitad y me fijo el ancho a esa altura. Y el ancho a esa altura es 2,35 veces el desvío estándar. O sea el parámetro de este sigma de la función de Gauss. ¿Está bien? Estas son las características de la función de Gauss. Tengan en cuenta esto de X raya menos que en un intervalo de X raya más menos sigma tengo el 68% de los datos o el 68% del área entre X raya más menos 2 sigma el 95,4% del área y entre más menos 3 sigma el 99% del área. Porque esto va a tener implicancias sobre los histogramas. Si uno hace un histograma y el histograma tiene una distribución gaussiana o sea si yo tuviera infinitos datos ese histograma tiende a una distribución gaussiana mi histograma hereda propiedades que hereda que tiene de la función de Gauss. pero evaluadas en las cosas que yo puedo evaluar. Yo no conozco el X raya poblacional y el sigma pero sí conozco el promedio de mis datos X raya y mi desvío estándar muestral S. Entonces lo que ocurre en un histograma con distribución gaussiana es que en el intervalo X raya más menos sigma o más menos S lo abrimos correctamente tengo el 68% de mis datos ¿está bien? Entre X raya menos 2 sigma y X raya menos 2S y X raya más 2S tengo el 95,4% de los datos y entre X raya menos 3S y X raya más 3S tengo el 99% de los datos. Eso espero de un histograma gaussiano. Si yo hago el histograma de mis datos y lo veo simétrico y pienso que es gaussiano le calculo el desvío estándar a mis datos me fijo el intervalo X raya más menos 3S o más menos 3S ¿qué me debería contener? El 99% de los datos. Si en vez de contener el 99% de los datos me contiene el 80% de los datos y 20% me queda fuera yo sospecharía que no es una distribución de gauss la que mejor ajusta a mi histograma o sea mi histograma cuando crezca el n no va a tender a la función de gauss sino que va a tender a otra función que tenga colas más largas y que llegue a valores más extremos. entonces esto que yo les decía que en el intervalo X raya más menos S cae el 68% de los datos se puede reinterpretar como que si yo tomo un nuevo dato ese nuevo dato tiene una probabilidad de 0.68 de caer en el intervalo X raya más menos S y lo mismo para las otras probabilidades o sea si hago el intervalo X raya más menos 2S yo sé que ahí voy a tener una probabilidad de cuánto de 0.90 casi 0.95 4 de que un nuevo dato caiga ahí adentro y en más menos 3S en X raya más menos 3S en ese intervalo si yo tomo un dato espero que con probabilidad 0.99 caiga ahí adentro ¿está bien? que era lo que yo les decía en más menos 3S o más menos 3S tiene que estar contenido el 99% de los datos y gran parte de los datos me quedan afuera yo supongo que la distribución no es gaussiana ¿se entiende esto de la relación entre haber pasado de la distribución gaussiana al histograma entonces hablar en vez de hablar de X raya más menos S hablo de X rayas más menos S y en vez de hablar de área bajo la curva hablo de porcentaje de datos en mi histograma que también es área bajo la curva en definitiva pero digamos que un cierto porcentaje de datos corresponde a un cierto área debajo de la curva de gauss ¿se entiende esta correlación entre ambas cosas? o sea pasar de la distribución de gauss que es una cosa teórica a mi histograma de gauss que tendería a una función de gauss cuando para N grande ¿está bien? entonces yo heredo de la función de gauss ciertas propiedades y las reinterpreto ¿se entendió esto? lo que sigue es un poco más complicado de entender y lo voy a poner porque hay una pregunta en la guía que pregunta si yo hiciera un nuevo experimento yo hice un experimento con N datos yo hago un nuevo experimento y calculo una nueva media no calculo un nuevo dato hago una nueva medición hago un nuevo experimento de N datos y calculo una nueva media ¿en qué intervalo yo esperaría que tenga una probabilidad de 0.68 de que caiga esa nueva media? ¿está bien? y acá lo que me tienen que creer es que ese intervalo en el cual hay una probabilidad de 0.68 de que caiga la nueva media es el intervalo X raya más menos S sobre raíz de N fíjense que este intervalo es muy parecido al intervalo que planteamos para cuando tenemos una muestra de datos y queremos calcular un intervalo para informar un resultado uno que hace lo centra en X raya y que le agrega un error total que es la raíz cuadrada del error instrumental más el error estadístico al cuadrado pero el error estadístico al cuadrado es este es S sobre raíz de N o sea que esto sería equivalente al intervalo que nosotros generamos con teoría de lo que hablamos de la ¿alguien abrió un micrófono? o sea es equivalente al intervalo que nosotros planteamos para una luego de hacer N medidas si no tuviéramos error instrumental fíjense que coincide o sea si a esto le agregáramos el error instrumental que se acuerdan que se agrega como igual si me molestó lo otro no sé me escuchan hay como una conversación ¿alguien tiene encendido el micrófono? bueno lo que les decía que esto es un poco más difícil de comprender pero lo que les pido es que me crean cuando vean biometría cuando vean estadística van a ver qué es esto no es más ni menos que habíamos hablado que X ray era la media y que S sobre raíz de N es el error estadístico pero además qué era lo llamábamos también desvío estándar de la media entonces esto es la media más menos su desvío estándar entonces si en un intervalo que está centrado en la media más menos el desvío estándar muestral la probabilidad de que un nuevo dato caiga ahí sea 0.68 en un intervalo centrado en la media pero en vez de más menos el desvío estándar muestral coloco el desvío estándar de la media lo que tiene probabilidad de 0.68 de caer ahí adentro no es un nuevo dato sino que es una nueva media ¿está bien? no vamos a hacer más detalle en esto tendríamos que meternos con temas de estadística como estimación por intervalos intervalos de confianza teorema central del límite esto último que mostré no solamente vale para una distribución gaussiana sino que vale para cualquier distribución para cualquier tipo de histograma que este intervalo X raya más menos S sobre raíz sobre raíz de N hay una probabilidad de 0.68 de que una nueva media caiga ahí adentro vale para cualquier histograma ¿está bien? pero no es el objetivo de la materia de una segunda clase que se entienda esto les coloco esto como para ponerles la respuesta a una pregunta que está al final de la guía ¿está bien? para quienes hayan cursado estadístico biometría esto les va a resultar familiar y ya saben el final del cuento pero si no que les quede esta idea ¿está bien? fíjense que X raya más menos S sobre raíz de N es más chico que X raya más menos S porque estoy dividiendo por raíz de N esto es decir el intervalo en el que espero que caiga las medias es más chico que el intervalo en el que espero que caiga un nuevo dato ¿está bien? o sea el intervalo de confianza para una media es más chico que un intervalo de confianza para los datos no quería usar intervalo de confianza porque es una cosa que no definimos pero digamos que ese intervalo de incertidumbre que nosotros definíamos para una medición no es lo mismo si hacemos más menos S o más menos S sobre raíz de N ¿está bien? o acuérdense que el que usamos nosotros teniendo en cuenta el error instrumental es usando S sobre raíz de N que es el desvío estándar de la media ¿está bien? yo sé que esto último es un poco oscuro no voy a poder hacer la luz en este tema sobre esto porque es muy complicado y habría que definir muchas más cosas pero por lo menos como para que tengan una idea de cuál es la interpretación de de estos dos intervalos a nivel de probabilidad de que un nuevo dato o que una nueva media caiga en esos intervalos ¿está bien? ¿alguna duda de la presentación? la presentación termina acá no sé si necesitan que vuelva para atrás para rememorar algo o corto la presentación ¿tienen alguna pregunta? estaba todo súper claro yo tengo una pregunta porque es la primera vez que lo veo lo de anchura a la altura media eso no sé lo que es no sé para qué sirve en realidad imagínate que vos tenés una distribución de Gauss o un histograma de número de mucha cantidad de datos ¿no? que está bien definido y yo te digo estimá el valor medio ¿cómo lo haces? ¿te fijás dónde está centrado el histograma? ¿está bien? y si yo te digo podés estimar cuál es el desvío estándar ¿cómo haces? en un histograma para buscar el punto de inflexión es medio complicado pero lo que haces es buscás la altura del histograma buscás la altura a la mitad y medís el ancho y el ancho del histograma a la mitad es 2,35 veces el desvío estándar excelente es una una forma gráfica rápida de poder medir el desvío estándar de un histograma gaussiano ¿y después esta propiedad tiene alguna implicancia sobre la distribución de los datos? ¿o sobre el comportamiento de los datos? ¿qué propiedad? el hecho de que uno pueda o de que sea en toda distribución gaussiana uno pueda determinar que el ancho a media altura es de 2,35 sigma claro uno esperaría a ver un ejercicio por ejemplo típico de parcial podría ser les doy tres histogramas y les digo el desvío estándar es 12 segundos ¿cuál de estos tres histogramas corresponde a una distribución normal? si ustedes hacen el ancho a media altura lo multiplican a 2 por 35 el sigma se fijan cuál de los tres histogramas puede llegar a ser el que corresponde a esos datos ¿está bien? o sea pueden identificar a ver hay formas mejores de ver si una distribución es normal que es lo que van a hacer en clase que es ajustar el histograma con la función de Gauss o sea buscar la curva teórica que mejor ajusta al histograma mejor ajusta es la la curva teórica que más se parece al histograma esa curva teórica va a recuperar un valor de sigma y un valor de X raya y uno lo que va a comparar es que ese X raya que obtiene de la curva se parezca a qué? de la muestra al X raya a la media muestral y que el sigma que se obtenga del parámetro de la función de Gauss coincida con el desvío estándar muestral esa sería como una forma mejor de ver si el histograma es normal o no ajustar con una función de Gauss y comparar los parámetros teóricos con los parámetros experimentales que uno obtuvo que eso es lo que se va a hacer en la guía está bien igual hay otras hay 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 formas mucho más cuantitativas y algunas cualitativas de ver si un histograma de datos es normal o no está bien los gráficos que se pueden hacer sí perdón yo pensaba que claro justamente como la Gaussiana está totalmente determinada por la media y el desvío nunca había escuchado hablar del ancho a la altura media pero tiene sentido si uno está haciendo como un análisis más gráfico o más geométrico si querés de la distribución de los datos claro o sea a ver no quiero nombrar cosas que no saben qué son pero o sea si uno tiene un histograma y quiere ver si es normal uno lo que va haciendo es tomando pedacitos del histograma y comparando con pedacitos de la normal y graficar uno respecto del otro son gráficos que se llaman cucuplot me importa no hay que saberlo pero hay gráficas hay formas gráficas de hacerlo hay test estadísticos hay cosas que son que se llaman test que lo que hacen es testear si un histograma corresponde a una cierta distribución de Gauss y me lo dice con una cierta probabilidad qué probabilidad hay de que ese histograma corresponda a una distribución gaussiana o no lo sea está bien hay formas muy sofisticadas pero hay formas muy sencillas como ver el ancho a media altura y comparar para cosas así groseras no es algo muy cuantitativo y otra de las cosas de por qué les pongo esta propiedad porque en algunos tutoriales que hay en la web que los hace alguien basado en bibliografía he encontrado que dicen que el ancho a media altura es igual a dos sigma como que el ancho a media altura es igual a dos veces el desvío estándar cuando eso es el ancho a la altura de los puntos de inflexión no a través de la mitad y nunca los puntos de inflexión coinciden con la mitad de la altura de la curva de Gauss o sea que en algunas bibliografías existe ese error diciendo miden el ancho a mitad de altura y eso es dos sigma eso está mal eso vale solamente para los puntos de inflexión es parecido a dos sigma es 2,35 pero bueno es distinto por eso lo noto acá como algo importante por 50 en algo de bibliografía que esté incorrecto todo lo de la información que está acá está en el apunte de estadística que está en el campus y también ya les compartí un capítulo de un libro que se llama física recreativa en física recreativa en el capítulo 1 habla de teoría de incertezas y de una introducción a la estadística y plantea medidas de posición medidas de dispersión visualización a través de histogramas y curvas de Gauss o sea que si tienen dudas también pueden recurrir a un poco de bibliografía que está pensado para estudiantes que recién inician un laboratorio de física o sea que está pensado a ese nivel y no de repente ir a un libro de estadística que supone conocimientos previos que uno no no tiene por qué tener a esta altura ¿está bien? ¿alguna otra duda? si no pasamos a un pantallazo rápido de qué es lo que van a hacer corto la bueno dejo de compartir cualquier cosa si necesitan que comparta me lo vuelven a decir ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? van a tener hay tres sets de datos en la web van a ver que los sets de datos están por duplicado uno dice set coma set punto eso es porque tanto origin como side babies toman por default las configuraciones regionales de las computadoras ¿está bien? una computadora puede estar configurada para que el separador decimal sea un punto y la coma sea el separador de columnas por ejemplo o que el separador de decimal sea la coma y el tabulador sea un separador de columnas o el punto y coma sea un separador de columnas y si está configurado en inglés por ejemplo la coma separa miles y el punto separa decimales ¿está bien? entonces hay formas también de decirle a origin y a side babies exactamente qué formato tienen mis datos pero para no complejizar tanto lo que hicimos fue colocar cada set de datos cada grupo va a tener que elegir un set de datos el que quiera el uno el dos o el tres y la idea es que cada persona pruebe en su computadora cuál de los dos datos set de datos tiene que usar tiene que ver cuando usa la calculadora si le escribe si hacen cinco dividido dos si les pone dos puntos cinco o dos coma cinco para saber cuál es el separador decimal por ejemplo en el turno anterior alguien que tenía como separador decimal el punto abrió un archivo que tenía separado por comas el separador decimal eran las comas entonces qué hacía si un punto era dos coma cinco le ponía el dos en una columna y el cinco en otra columna al importarlo porque suponía que la coma no era el separador decimal sino que separaba columnas y cuando el número era redondo dos le ponía un dos en la columna en una columna y no le ponía nada en la segunda está bien entonces fíjense que los datos que nosotros les damos son periodos del péndulo aproximadamente de dos segundos uno coma noventa y pico uno ochenta y pico dos coma algo segundos o sea que si ustedes cuando importan los datos se los separa en dos columnas o interpreta la coma como miles está bien y cuando calculan algo les dice cuál es el promedio de los datos dos mil doscientos dos mil doscientos segundos bueno no tiene que ser dos coma dos segundos está interpretando la coma como un separador decimal o sea si es al revés les va a separar el archivo en dos columnas o sea le generamos cada set de datos como puntos o como comas para que cada uno levante con el programa el archivo adecuado está bien más adelante van a poder explorar en cada uno de los programas que usen cómo cambiar la configuración de su programa sin tocar la configuración regional porque tocar la configuración regional la pueden usar alguien más en sus casas y por ejemplo el Excel usa la configuración regional de la computadora y le pueden cambiar la planilla de cálculo con los datos de alguien de su casa y no queríamos tocar eso no queremos tocar la configuración regional por eso les pusimos a disposición los datos como punto y coma pero es algo que les va a pasar siempre o sea trabajan en colaboración con otra persona dicen yo analizo los datos hago esto y te los paso te los mando por mail yo lo analicé con punto lo reciben ustedes con punto lo levantan en algún programa Origin Excel lo que sea no lo entiende lo toma como que no es un número como que es un carácter y por qué porque no era coma sino que era punto porque no era punto porque era coma estas cosas pasan siempre está bien porque no hay una uniformidad en general los windows están en castellano como los windows están en castellano en castellano la coma es el separador decimal si tienen un programa de origen norteamericano o inglés o en general de todo el mundo menos España y Latinoamérica va a considerar el punto como separador decimal entonces ahí es donde empiezan los conflictos entonces ¿qué es lo que van a levantar? van a levantar un archivo con 200 datos esos 200 datos son el periodo de un péndulo de longitud fija que midió algún estudiante hace algunos años ¿está bien? tienen 200 datos lo primero que tienen que hacer es dividir esos 200 datos en cuatro grupos un grupo de 30 datos otro de 60 otro de 120 y otro de 200 datos lo primero que van a hacer es calcular estos estadísticos que habíamos planteado estas medidas de posición y de dispersión van a calcular la media van a calcular el desvío estándar muestral van a calcular el error estándar o el desvío estándar muestral sobre la raíz del número de datos van a calcular la moda el rango van a calcular la media no me acuerdo si lo dije y van a calcular después la media más el error absoluto total ¿está bien? o sea van a informar el promedio digamos el periodo promedio para 30 datos para 60 para 120 y para 200 datos o sea X raya más menos la raíz cuadrada del error instrumental al cuadrado toman como error instrumental la mínima división que creo que es 0,01 segundo si no me equivoco del cronómetro se fijan la última división de escala de los datos que tienen y como error estadístico usan S sobre raíz de N que para 30 datos se fijan el S que recuperan de esos 30 datos y dividen por raíz de 30 para 60 datos calculan S para 60 datos y dividen por raíz de 60 y así para 120 y 200 esa es la parte 1 en la parte 2 van a visualizar haciendo los histogramas van a ser primero un histograma de 30 datos y 5 columnas y luego una vez determinado ese ancho de intervalo van a ser los histogramas para 60 120 y 200 manteniendo ese ancho de histograma ¿por qué? porque cuando se comparan histogramas los histogramas siempre tienen que tener el mismo ancho ¿está bien? pueden tener más columnas por supuesto que el histograma de 30 y el histograma de 200 puede ser que el histograma de 200 tenga más dispersión de datos y haya que agregar más columnas pero mantienen el mismo ancho de intervalo ¿está bien? porque para poder comparar histogramas tienen que tener el mismo ancho de intervalo ¿eh? porque la forma del histograma cambia mucho de acuerdo de acuerdo al ancho de intervalo que uno usa si uno busca el intervalo óptimo para cada número de datos que hay múltiples recetas semiempíricas de cómo calcular el ancho de intervalo óptimo de hecho en la práctica hay uno que es el método de Sturges que les permite calcular creo que es uno más un valor por el logaritmo del número de datos uno puede calcular cuál es el número de columnas adecuado para usar los intervalos si uno hace eso para cada uno el histograma de 30 el de 60 el de 120 el de 200 voy a tener cuatro histogramas cada uno con su intervalo con los intervalos óptimos pero si los quiero comparar entre sí no son comparables porque no tienen el mismo ancho de intervalo ¿está bien? en el paso siguiente lo que van a hacer es ajustar buscar la mejor ecuación de Gauss que ajusta al histograma y acá les damos opciones o lo hacen sobre los histogramas que hicieron antes o bien calculan los histogramas con esta reglita para calcular el mejor histograma para cada número de datos eso como quieran o sea de acuerdo a las ganas que tengan y al tiempo que tengan pueden usar los histogramas de la parte 2 y punto y solamente para los histogramas de 60 120 y 200 van a calcular la ecuación de Gauss porque para 30 sabemos que va a dar mal porque el n es muy bajo ¿está bien? y la idea es que calculen la ecuación de Gauss la ecuación de Gauss les va a tirar un sigma y un x raya y la idea es que comparen cómo es ese sigma y ese x raya obtenido de Gauss con el x raya y sigma de su set de datos o sea con la media y con el desvío estándar muestral todavía no tenemos herramientas estadísticas para decir si dos valores son iguales o distintos eso lo vamos a aprender la clase que viene pero por lo menos que comparen si el orden de magnitud es razonable ¿está bien? si ustedes ven que el histograma está centrado en 2,1 segundos ¿no? y cuando hacen la ecuación de Gauss la media de Gauss donde está centrado les da 8 bueno ahí hay algo raro no solamente les va a dar mal eso sino que el gráfico les va a dar mal ¿está bien? pero esas serían las tres partes del TP la primera calcular las medidas de posición y dispersión y expresar el valor medio con sus incertezas totales el segundo visualizar los datos con histogramas y comparar qué pasa con igual ancho de intervalo a medida que aumentamos el n si los histogramas se vuelven más simétricos acampanados qué características tienen y después qué pasa con las ecuaciones de Gauss para 60 120 y 200 datos ¿está bien? tienen dos horas para trabajar espero les alcance el tiempo había dicho al principio de la clase recuerden tenemos estas dos horas si no les alcanza el tiempo les pido que terminen que se reúnan por Zoom que terminen ustedes de hacer la guía porque ya la semana el martes que viene empezamos una guía nueva tenemos un programa muy acotado perdemos una clase por el feriado de carnaval entonces no queríamos dar clase en este feriado y bueno entonces no hay tiempo de dedicar parte de la clase que viene a seguir esta práctica así que traten terminen la guía la guía el informe de esta guía es para el jueves de la semana que viene tienen hasta última hora del jueves tiempo para entregarlo lo pueden entregar antes si quieren y nosotros se los vamos a devolver antes que tengan que entregar el próximo informe recuerdo informamos a pedir informe del TP1 TP3 y TP5 y voy a subir a la web hoy a la noche o mañana el cronograma donde dice cuando se entregan es a la semana de haberlo realizado y en las y en las clases intermedias vamos a hacer la devolución de los informes corregidos está bien alguna duda si por donde se entregan los informes por mail por mail por mail como pdf o sea no sé cómo trabajarán o sea como muchos lo que hacen es hacen los informes en en la versión de google doc o sea usan google drive y usan el word que tiene google drive y comparten entonces pueden escribir al mismo tiempo varias personas y ahí mismo les permite guardar como pdf está bien comprueben que cuando guardan como pdf si quieren manden como pdf y como punto doc también porque a veces cuando graban el pdf no se grabó bien algo desaparecen fórmulas o cosas por el estilo entonces nosotros podemos ver el punto doc para ver si están ahí y no les pedimos que y es más el punto doc podemos transformarlo nosotros en pdf nuevamente si si Mariel no hay problema no hay problema qué les iba a decir bueno si si les parece no sé si tienen alguna otra duda si no ya arrancamos formamos los grupos creo que los tengo formados todos